las personas. El presidente decía hoy día, quiero más solidaridad. Me causó realmente impresión, porque más solidaridad parece que él detecta solidaridad en la Constitución. Yo no veo donde hay solidaridad en la Constitución. En ninguna sola disposición de la Constitución hay solidaridad. Lo que hay en la Constitución es el modelo puro y duro que en la dictadura se creó, que es el modelo neoliberal. En cuanto a la concepción, al derecho de propiedad, cómo es el rol del Estado. Todo eso, el derecho a la salud, que es acceso y elección, elecciones entre los privados y los planes, etc. La misma Constitución que les permitió a ustedes hacer un pésimo gobierno, teniendo todo en sus manos para cambiarlo, y no lo hicieron. El mismo gobierno que subió los impuestos, que aumentó la cantidad de empleados públicos, que endeudó al país a un nivel increíble. La misma Constitución que modificó Ricardo Lagos. Yo le voy a decir una cosa, José Antonio. José Antonio, conocemos demasiado esta técnica que tiene usted cuando uno está hablando y empieza a hablar, hablar, y es como una letanía del mismo tono. No, no se trata de que no diga la verdad. Usted parece que no está. La Constitución no tiene solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? No la tiene. Y yo soy abogado y he estudiado en la Constitución. Yo tampoco soy abogado, pero no he estudiado. Pero la diferencia está que la conozco y la vivo con la gente que la hace. Sí, usted defendió mucho a las termoléctricas. Mucho a las termoléctricas. Cuando hablan dos, y ahí me habla de solidaridad y contaminando a la gente. Me parece, me parece, me parece, sí, José Antonio, fíjese. De un segundito, porque cuando habla de solidaridad, usted tiene la palabra. Pero, pero déme un segundo, usted tiene la palabra. No, lo que pasa es que se va a hablar de solidaridad. Yo espero que un abogado defienda la salud. Entonces, le vuelvo a decirle a las personas que nos están escuchando. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El señor Caso, nuevamente, nuevamente.